Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, la única Producción a la voz de los Andes, autoridad en producción Presenta a la banda, siempre música en su marca, la única Y las palmas, y los brazos, y las palmas Chabona Chabona Grandes, poderosos e indimitables La banda más grande de todos los tiempos que ahora Toma su lugar Y se ubica En los primeros lugares En la preferencia de la gente popular ¿Qué haces tú mujer si crees en mí? Si te he dicho que no te quiero Porque yo quiero a otra mujer Te pido por favor, vete de mi lado Porque yo quiero a otra mujer Te pido por favor, vete de mi lado Arriba las palmitas, arriba Arriba las palmitas, arriba Arriba las palmitas, arriba Que se concierta en vivo Chica Sisteria Mueva las palmitas, arriba Mueva las palmitas 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 Para mis amigos, que ahora brinca y me goza con su banda de músicos ¡Vamos, vamos! ¡Vuelvecita! 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 ¡Vuelvecita ¡Ey! 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 ¡Coladas, boladas, boladas! Para mis amigos de Guadubo Para la gente de Yonca, Catambo Arriba la gente de Huacho La gente de Marranca, Bormey ¡Arriba Pativinca! Así, 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 así Y no nos detenemos ¡Continuamos! Y no nos detenemos Agárrate un pareja y ponte a bailar Comprate tu cerveza y ponte a tomar Agárrate un pareja y vamos a bailar Comprate tu cerveza y vamos a tomar Suena, que suena, que suena Esta es tu banda Suena, que suena, que suena Esta es tu banda Juventud marca la única Y grabando para producciones Chicas ¡Ese movimiento a la cintura! Para la machina que hoy está disfrutando Gozando, tomando su cervecita ¡Arriba las botellas! Arriba las chelas, arriba Arriba botellas, arriba Arriba las chelas, arriba Arriba botellas, arriba Salud, bodellas, que malvague No le dan a las chicas Tienes que levanten las manos Y las chicas Son deditas Y la chica que está tomando su cervecita A ver, arriba Arriba las botellas Arriba las chicas Y las chicas Arriba las chicas Arriba las chicas Arriba las chicas Se sienta Y la chica Ya se sapete Y la chica ¿Qué tal hinchada y qué tal fanaticada que ahora nos acompaña en este gran mega concierto musical? ¡Cuánta banda se pone de moda! ¡Y ahora! ¿Por qué te quise tanto? ¿Por qué me enamoré de ti? Oye tú, flaquita, te quedo mirando sin momento de distancia ¡Te amé! ¡Te quise! ¡No lo niego! ¡No lo puedo cantar más cerca del mundo de mi mujer! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! Cadena perfecta a las chicas mentirosas ¡Vamos, vamos! ¡Ahora que calla los muchachos! ¿De qué me sirve el más de tanto con todo el corazón? Si no supiste, puedes ponerme como yo lo hice Y hoy te he entregado a mi corazón, alma y mi vida Pero a ti, contigo, ahora me perdiste Búscate, búscate otro amor Búscate, búscate otro querer Y ya no me busques, por favor De nuestro amor, olvídate Búscate, búscate, búscate otro amor Búscate, búscate otro querer Y ya no me busques, por favor De nuestro amor, olvídate Olvídate, olvídate de mí ¡Arriba los bracitos! 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 ¡Arriba los La manchita más espinada, y las palmas arriba, y las palmas arriba Es el concierto que tú querías Venda con tu banda, goza con tu banda, ropa con tu banda, mueve con tu banda, tu banda se llama La única en tu corazón, para bailar, para gozar, amor albíritamente Gracias amigos de todo el Perú, que ahora se han cobregado multitudinalmente en este monumental local La risa de los ángeles, chino total, se acabó la cerveza, urgente Bacchus, un camión más Cintura, 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 cintura Una guardacita más chicas, a ver, a ver, a ver, cómala, cómala Una lluvia de cerveza Una lluvia de cerveza Una lluvia de cerveza ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Hasta las cinco de la mañana! ¡Hasta las cinco de la mañana! ¡Hasta las cinco de la mañana! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta las cinco de la mañana! ¡Hasta las cinco de la mañana! En vivo, de la Banda Centro de Musica en Juventud Manjana Única.